Los días pasan en San Francisco Gotera en aparente calma. La tranquilidad se termina cuando se habla de un tema que parece ser la manzana de la discordia. La alcaldía de San Francisco Gotera en Murazán, que en menos de dos meses pasó de tener uno a dos alcaldes. El primero, acreditado por el Tribunal Supremo Electoral el 1 de mayo, y el otro por acreditar tras una resolución de la Sala de lo Constitucional y reconteo de votos de las pasadas elecciones. Casi dos meses, para dar un resultado, que en un municipio pequeño hubiera sido San Miguel, San Salvador todavía, pero en San Miguel fue rápido, pero acá en Gotera jugaron con la dignidad del pueblo. Nunca había sucedido eso, nunca. Hasta hoy que andaban con la política sucia. En los resultados de las elecciones del 4 de marzo, Arena quedó como ganador por 12 votos. Insatisfechos, Gana interpuso un recurso ante la Sala para hacer el reconteo en la urna 86-20. Los votos se volvieron a contar y a recalificar, no solo en una, sino en todas las urnas, dando como resultado 56 votos a favor del Partido Naranja. Mientras unos pasaron de la inconformidad a la alegría, otros consideran que hubo irregularidades. Yo no culpo ni al Tribunal Supremo Electoral, quizás ni a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sino a los malos políticos que tienen demasiado amor por el poder. El responsable es el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es el que acredita. Y por un mal procedimiento del Tribunal Supremo Electoral es que se ha dado esta situación. El resultado dejó de un día para otro a dos alcaldes para el mismo municipio. Uno acreditado por el TSE y que deberá dejar el cargo cuando el nuevo Consejo Municipal se le entreguen las credenciales. Mientras eso pasa, en las tres semanas que lleva el edil en ejercicio, todo se ha desarrollado con normalidad, asegura. Ya se hicieron los primeros pagos de este mes de mayo. Todo lo que es el aseo de calles, todo lo que es limpieza, todo lo que es la parte administrativa ha ido en sus perfectas condiciones de desarrollo. Por ahora, la Sala de lo Constitucional ordenó al Tribunal Supremo Electoral acreditar el nuevo Consejo Municipal. Tras el cambio, el edil que asumió el 1 de mayo quedará como quinto regidor de la Alcaldía de San Francisco Gotera. Para Tele2, Raquel Herrera.